Nada te llevarás cuando te manches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siento correr la sangre por tus venas Enciende tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Desde el rencor hasta el otro tiempo Incha tu bata a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada en la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Y viviste hasta el final Hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada en la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Lo conseguirás Lo conseguirás Oh, 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 oh Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Puchándolo, conseguirá